Margarita Todos los días yo te quiero ver Y por el campo salir a correr Todos los días yo te quiero ver Para llevarte por mi vida al fin Todos los días yo te quiero ver Y darte todo que te haga feliz No has de negar Mi querida Margarita Que nuestro amor Es la cosa más bonita Por eso es que Yo te ofrezco Margarita Mi corazón Que te haga feliz todita Todos los días yo te quiero ver Para contarte mil cosas de mi Todos los días yo te quiero ver Y por el campo salir a correr Me enamoré De una linda Margarita Y me quedé Contemplando su carita Quiero tener Yo de esa linda boquita Un sí de amor Mi querida Margarita 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 Gracias.